Fuerza Deportivo Extreme es presentado con el auspicio de... Nadie es como tía. Calidad, variedad y economía. Epalib, sí funciona. Producto comprobado. Es la más económica y está en todos lados. Oriental. Tienes tres oportunidades de ganarte un premio. A ver si me puedes meter un gol. ¿Te atreves? Saludos amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición del programa de Todos los Deportes. Fuerza Deportivo Extreme. Les recuerdo que este espacio lo pueden ver en el portal de noticias Ecuador en directo. A continuación, revisemos lo que tendremos en el programa de hoy. La acción del 4x4 estuvo en Esmeraldas. Fue por la sexta fecha del campeonato regional Costa. Jóvenes exponentes de la esgrima ecuatoriana se dieron cita en Quito para el segundo ranking nacional. Con una regata de fuera bordismo finalizaron los homenajes a Guayaquil por su fecha de fundación. Conozca la historia de la triatleta Paola Gamboa, una de las mejores del mundo en Ironman. En perfiles deportivos. En Riobamba, campeones mundiales y sudamericanos estuvieron en el campeonato nacional de BMX. En el deporte extremo internacional veremos ciclismo de montaña, pero de un edificio a otro. En Esmeraldas se desarrolló la sexta fecha del campeonato regional Costa 4x4. Hubo muchas emociones en la carrera, que fue vista por mucho público. José Vicente Ponce nos relata los detalles. Con gran cantidad de público que prácticamente vivió una fiesta deportiva en las ciudades de Esmeraldas, se desarrolló una nueva válida del 4x4 regional Costa. Espectaculares carreras de varios pilotos que llegaron a demostrar su perixia y valentía, aunque algunos no pudieron evitar accidentes como volcarse o quedarse estancados en el fango. ¿Qué tal? ¿Qué le pasó? Me confié a los compañeros que quedaron allá y ya no pude cogerla por el lado derecho. El escenario estuvo idóneo para la disputa de la sexta fecha, con pilotos que compitieron de tramo a tramo. Cada espacio sobresaliendo el maravita Miguel Ángel Vera, que de manera consecutiva gana otra válida, ubicándose tercero en la tabla general. Es difícil, hubo un pequeño inconveniente en la poza, que estaba con bastante lodo. Casi me quedo, se logró salir, pero gracias a Dios pudimos hoy día ganar. Con un equipo de apoyo excelente que está haciendo un trabajo perfecto y gracias a ellos y a Dios se pudo lograr eso. La emoción de esta prueba contagió al público esmeraldeño, que decidió adelantar un pequeño carnaval en el lodo, mientras los automotores se alistaban para la siguiente manga. Con el objetivo de participar en el Campeonato Panamericano de México, los mejores kickboxistas del país se dieron cita en el segundo ranking nacional clasificatorio de kickboxing. Más de un centenar de deportistas participaron en el segundo ranking nacional clasificatorio de kickboxing en todas las categorías. El certamen se realizó en el Cantón San Miguel de los Bancos, con miras a conformar el equipo nacional que participará en el Campeonato Panamericano de México, a realizarse en octubre próximo. Estas competencias son para mejorar la técnica e irse fogueando cada vez más, ir mejorando la técnica, ir ampliando, ir dominándote a ti mismo. Las competencias se cumplieron en el Coliseo de la Parroquia Mindo, ante un buen marco de público. Entre los ganadores del certamen se destacan Adrián Ceballos en la modalidad Point Fighting Cadetes, Cristian Zandana en Kid Light Juvenil, Michael Macas en Light Contact Juvenil y Franklin Luzcando en Light Contact Veteranos. Es un deporte muy extremo, pero muy halagante, porque siempre nos unen a todas las personas a las cuales estamos en este deporte. Lo único que necesitamos es concentración, no es la fuerza, sino la concentración de todo lo que nos entrenan junto a nuestros compañeros. El campeón fue el club Okinawa de la ciudad de Quito, seguido por Mantin Religioso de Mindo y Manos Alvas de la mitad del mundo, que se ubicaron segundo y tercero respectivamente. El tercer y definitivo ranking nacional está previsto para septiembre próximo en Ibarra. Con motivo de la festividad de Julianas en Guayaquil, se realizó una regata de fuerabordismo en el Estero Salado, organizada por el Club Náutico. Dos de los ganadores participarán en los Estados Unidos en una reconocida competencia. La brisa de la mañana acariciaba a los espectadores apostados en la parte alta de la ribera del Estero Salado, mientras el agua picada complicaba a los pilotos y sus lanchas a motor. Así se cumplió una nueva regata que rendía homenaje a la Perla del Pacífico en sus fiestas de fundación. La comisión provincial que la preside Rubén Guerrero, y quien también compite, fue la organizadora del evento que concluyó con éxito. No puedo ser dirigente si no soy deportista. Y si hay muchos dirigentes que no han hecho deporte nunca, y no pueden comprender el amor, el deseo de estar en un deporte, y yo puedo comprender cómo es el deseo, cómo es la energía de participar, porque lo he vivido, lo vivo y lo sigo viviendo. Y hoy como dirigente, entrego todo para este deporte. En una de las eliminatorias, todo apuntaba a que Fabián Chin sería el primer clasificado, pero un inesperado accidente lo dejó fuera de la prueba. Lastimosamente me pegué mucho al puente de la 17, y no me percaté que había un palo, y me defondó el bote. Tras cumplirse dos eliminatorias, y participar los seis mejores de los 12 competidores, Rubén Guerrero Aspiasu volvió a demostrar su mejor preparación y su buena máquina. Ahora viajará a una regata internacional en Michigan, Estados Unidos. Son los mismos botes, lo único que son un poco más lentos, porque como es para correr en, como decirte, en un mar, con algunas bien grandes, que hay olas como en el mar. Entonces necesitas una embarcación un poco más grande, y necesitas que no tengas escape para que puedas resistir toda la competencia. Los guerreros fueron los únicos representantes ecuatorianos en el lago de Michigan, ondeando la bandera tricolor. Cerca de 150 carros participaron en la quinta válida nacional de Car Audio y Tuning en la ciudad de Quevedo. Este evento tuvo una premiación de 27 modalidades como Baby Tuning, Auto Más al Piso, Limbo Car, y lo más fuerte que fue la marcación y calidad de sonido en las categorías como Aficionado, Básico, Rocky, Rocky Pro. Esto se hizo posible gracias a la coordinación de mi club como Independent y gracias a Ecuador Tuning Show, que es la empresa de tuning que más acogida tiene en lo que son válidas nacionales de Car Audio y Tuning. Cuando regresemos, conozca la historia de la triatleta Paola Gamboa, una de las mejores del mundo en Ironman, en perfiles deportivos. En Riobamba, campeones mundiales y sudamericanos estuvieron en el campeonato nacional de BMX. En el deporte extremo internacional veremos ciclismo de montaña, pero de un edificio a otro. No cambie de canal, ya regresamos en Fuerza Deportiva Extreme. ¡Fuerza Deportiva Extreme! ¡Nueva temporada! ¡Nuevos deportes! ¡Nuevos deportes! ¡Nuevos deportes! Domingos 12 horas 30 por Canal 1 Lucir elegante y atractivo nunca fue tan fácil. Jaime de la Cruz viste en Bacín. Solo en Tía llegó el ofertón. Del 26 de julio al 8 de agosto, aprovecha estas increíbles ofertas. Duraznos Ferva, 840 gramos, 1,99. Bebida Láctea Le Nutrit, 750 mililitros, 6 unidades, 1,99. Azúcar Monterrey, 2 kilogramos, 1,39. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía. Epalib, sí funciona. Producto comprobado. Ha pasado el tiempo y es satisfactorio comprobar una vez más la eficacia de Epalib en el tratamiento de mis pacientes. Doctor, los exámenes confirman la recuperación de mi hígado. Gracias. Magnífico, doctor. Puedo seguir disfrutando de mis comidas favoritas. Mi hígado ya no causa problemas gracias a usted y a Epalib. Eficacia comprobada. Recuerden, Epalib Forte y Epalib Advance recuperan su hígado y mejoran su calidad de vida. Epalib, sí funciona. Producto comprobado. Un producto de Nature's Garden. Máximo, ¿te voy a hacer un gol? Máximo, te hice gol, Máximo. Ahora todos pueden hacer un gol con Raspagol. Que tiene tres oportunidades de ganarte un premio. En el juego uno ganas hasta 30 mil dólares. Juego dos, pines de recargas para jugar en la web. Y hasta un bono en toda la Raspagol. Para el sorteo de dos espectaculares motos. A ver si me puedes meter un gol. ¿Te atreves? Hemos recibido llamadas de un populoso sector que está viviendo en zozobra con unos tallarines. Estamos preocupados porque cuando ponemos a hervir los tallarines, el agua sale amarilla. El agua que sale de los tallarines contiene la proteína natural del huevo. Que solo la tiene mi pasta, la suprema. No coma cuento, coma. Mi pasta, la suprema. Está lista en solamente cuatro minutos. Y rinde el triple. Es la más económica y está en todos lados. Oriental. Solo en Tía vive la fiesta más. En agosto, tus compras te premian con tarjeta más. Celebramos 12 años con 12 ganadores de un minuto de compras gratis. Licuadora Home Tech, 1.5 litros, 4 velocidades, 3 en 1, 25 con 90. Jarro de cerámica, vaso, botella o copa de vidrio, 99 centavos. Jabón Palmolive, 120 gramos o Protex 110 gramos, 3 unidades, 1 con 99. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía. Gracias por acompañarnos. Y hoy le damos la bienvenida a Basil, que se une al equipo de Fuerza Deportiva String con sus elegantes trajes. En Quito se realizó el segundo ranking nacional de esgrima en las categorías cadete y juvenil. Gilda Miranda con los detalles. En las instalaciones del Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, se realizó el segundo ranking nacional de esgrima a categorías cadete y juvenil, torneo en el cual participaron diversos clubes y provincias del país. Este certamen sirvió como selectivo para el Campeonato Sudamericano de Menores, previsto para septiembre de este año en Sao Paulo, Brasil. Tenemos grandes expectativas, tanto con los varones como con las niñas, no solamente del sable, sino de las armas que van a participar, porque se ha hecho una buena preparación, los muchachos tienen muy buen ánimo. En este campeonato compitieron en las modalidades de florete, espada y sable, tanto en la rama masculina como en la femenina, así como también participaron deportistas de Colombia y Venezuela como invitados. Bueno, a lo largo de este año, desde que empecé, han hecho tres competencias para ver quién clasifica. En las trece he quedado tercero, por lo que sí voy. Voy al sudamericano este año y espero obtener buenos resultados. Janet Torres, madre de uno de los seleccionados, manifiesta que este deporte no cuenta con el apoyo económico para competir a nivel internacional. La mayoría de los esgrimistas tricolores pertenecen a los registros de Pichincha, quienes se desplazarán hasta la ciudad de Cali, en Colombia, para participar en una base de entrenamiento con miras a competir en el Campeonato Sudamericano de Brasil. En nuestro ya acostumbrado segmento relax en el deporte, el loco Felipe Crespo nos comparte su experiencia al practicar la lucha olímpica. Veamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre la lucha olímpica. A ver cómo es que hay que agarrar, cómo hay que votar, cómo hay que caer, cómo es la cuestión aquí. Y vamos a practicar un poquito, así que pilas, cuéntame un poquito en qué consiste la lucha olímpica, qué es, de qué trata, cómo es la cuestión. La lucha olímpica es un deporte de combate, uno de los deportes más antiguos, entre guerreros. De ahí poco a poco se fue modernizando a las reglas olímpicas, actualmente en Ecuador, que nos ha dado tantos resultados a nivel internacional. Y de ahí hemos sacado buenos valores. Ya tenemos mediadistas nacionales e internacionales y clasificados olímpicos. Yo soy cubano nacionalizado en Ecuador, estuve nueve años en la selección nacional, en lo cual le di varios logros al país. Ya pues estimado, enséñame a caer, enséñame a luchar, yo quiero aprender, a ver, enséñame. No, no, pues tienes que cambiar este vestuario. Ah, ¿tienes que cambiar mi vestuario? ¿Y no lo puedo hacer de pronto en calzoncillo, en pelota? No, 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 no. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a dar la vuelta de frente, la vuelta de espalda, el flipo y la mortal. El pilas es estimado, ve. Oh, yo, yo. ¿Y tú crees que yo puedo hacer eso? Claro que lo puedo hacer. Dale, vuelta de frente. ¿Qué fue? Cuando te vayas a parar, agarras el aspegador. Ya, agarra el aspegador, listo. Esta es la postura de lucha, media, siempre cuidando las piernas y te desplazas en forma de círculo. Ya creo que está en síntoma de la pelota. Él es un niño nuevo que lleva dos años de lucha. Dos años de lucha. ¿Todo bien, Jeremy? Sí. No me vas a sacar la madre, ¿no? Ya, va, acá. Esta es la lucha de la supervivencia. Tratar de que él no te derribe o que te lleve la colchoneta. No, 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 no. ¿En serio? ¿Cuántos años tienes? 17. Voy a luchar con una chica de 17. Vamos a ver qué pasa. Ah, 16. ¿Menos? Ok, vamos a ver. Oye, qué jodido coger y derribarte. Qué genial, qué genial, mi pana. Yo les deseo lo mejor. Chévere mi amigo. ¿Y sabes qué? Yo te voy a dar a ti la medalla al corazón de oro, mi pana. Mira, porque amas este deporte, porque le enseñas a la nueva juventud a hacer lucha olímpica. Un pelado de 15 casi me rompe el cuello y una pelada de 17 me derrumbó. Qué bacán, mi pana, qué bacán, qué bacán, que no me pasó nada malo. Chévere. Te felicito. Viste, ve cómo te apoya, ve. Mira, ve. La pipo, ve. Tus alumnos. Estamos abiertos acá de lunes a viernes de 9 a 12 y de 3 a 6 y media. Y los sábados de 9 a 12. Acá en el Polideportivo Juan Cabica, en Chimborazo y Calicuchim. El campeón olímpico de los 20 kilómetros marcha en 1996, Jefferson Pérez, recibió reconocimiento en el centenario de la Confederación Sudamericana de Atletismo en Buenos Aires, Argentina. El Azuayo estuvo junto a otros grandes atletas como Fabiana Murere y Roxxon Da Silva. Los tres recibieron una placa conmemorativa y la copia del libro centenario Golden Heroes del atletismo sudamericano. Seguimos en el espacio de todos los deportes. Fuerza Deportiva Stream. No olvide escribirnos al número de WhatsApp que aparece en pantalla y seguirnos por nuestras redes sociales. Se realizó el Campeonato Nacional de BMX en Río Bamba con la presencia de campeones mundiales y sudamericanos. El reporte de José Vicente Ponce a continuación. Así, arribaron a la parte alta de la salida de competidores de la hermosa pista del Parque Sesqui Centenario de la ciudad de Río Bamba. Jóvenes y niños hicieron rodar sus bicicletas en el Gran Nacional de BMX, donde estuvo presente el flamante campeón mundial, Pedro Benalcázar de Cuenca, quien de acuerdo a su experiencia en Azerbaiyán, hace una petición a los dirigentes. Hace falta una pista más grande, una que cumpla, digamos, con los requisitos, porque siempre cuando salimos es bastante difícil acoplarse a una pista más grande. De su parte, Doménica Azuero, campeona sudamericana, ganó en Élite Mujeres en este Gran Nacional 2018. También estuvo en el Mundial de Azerbaiyán. Bueno, realmente en los mundiales siempre es de alto nivel y no me fue muy bien, pero estoy contenta con los resultados porque creo que he roto varios miedos que he tenido y me he superado poco a poco. Los grandes vencedores de esta competencia de BMX fueron los representantes de Tungurahua. Cuando regresemos, conozca la historia de la triatleta Paola Gamboa, una de las mejores del mundo en Ironman, en perfiles deportivos. En el Deporte Extremo Internacional veremos ciclismo de montaña, pero de un edificio a otro. No cambie de canal, ya regresamos en Fuerza Deportiva Extreme. Mildred Salazar, maquillaje profesional para todo evento social. Contáctenos, Mili Makeup. Solo en Tía llegó el ofertón. Del 26 de julio al 8 de agosto, aprovecha estas increíbles ofertas. Televisor Prima LED Smart 43 pulgadas, 399. Shampoo Savital 550 mililitros, 3,59. Papel higiénico Scott 6 unidades, 1,59. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía. Epalib, sí funciona. Producto comprobado. Ha pasado el tiempo y es satisfactorio comprobar una vez más la eficacia de Epalib en el tratamiento de mis pacientes. Doctor, los exámenes confirman la recuperación de mi hígado. Gracias. Magnífico doctor, puedo seguir disfrutando de mis comidas favoritas. Mi hígado ya no causa problemas gracias a usted y a Epalib. Eficacia comprobada. Recuerden, Epalib Forte y Epalib Advance recuperan su hígado y mejoran su calidad de vida. Epalib, sí funciona. Producto comprobado. Un producto de Nature's Garden. Máximo, ¿te voy a hacer un gol? Máximo, te hice gol, Máximo. Ahora todos pueden hacer un gol con Raspagol. Que tienen tres oportunidades de ganarte un premio. En el juego uno ganas hasta 30 mil dólares. Juego dos, pines de recargas para jugar en la web. Y hasta un bono en toda la Raspagol. Para el sorteo de dos espectaculares motos. A ver si me pueden meter un gol. ¿Te atreves? Hemos recibido llamadas de un populoso aceptor que está viviendo eso sobra. Con unos tallarines. Estamos preocupados. Porque cuando ponemos a hervir los tallarines, el agua sale amarilla. El agua que sale de los tallarines contiene la proteína natural del huevo. Que solo la tiene mi pasta, la suprema. No coma cuento, coma. Mi pasta, la suprema. Está lista en solamente cuatro minutos. Y rinde el triple. Es la más económica y está en todos lados. Oriental. Máximo, ¿te voy a hacer un gol? Máximo, te hice gol, Máximo. Ahora todos pueden hacer un gol con Raspagol. Que tiene tres oportunidades de ganarte un premio. En el juego uno ganas hasta 30 mil dólares. Juego dos, pines de recargas para jugar en la web. Y hasta un bono en toda la Raspagol. Para el sorteo de dos espectaculares motos. A ver si me pueden meter un gol. ¿Te atreves? Fuerza Deportiva Extreme. Nueva temporada. Nuevos deportes. Domingos 12 horas 30 por Canal 1. En la nota extrema internacional. Para los amantes del vértigo y la adrenalina. El ciclismo de montaña supera los límites de la imaginación. Y ahora se lo practica con acrobacias. Desde un edificio a otro. Conozcamos al creador de este deporte de altura. Salir en bicicleta de montaña. Recorrer tejados y terrazas. Saltar de un edificio a otro. Sin temor al vértigo. Es la hazaña de Danny Macaskill. Este escocés ha logrado convidar el deporte extremo con la creatividad. Al emprender un viaje sobre dos ruedas. Y recorrer grandes alturas. La fantasía de Macaskill y sus acrobacias nos presenta hermosos paisajes que ha plasmado en sus videos. Los mismos que se han viralizado en las redes sociales. Sus fascinantes cortometrajes nos sumergen en el mundo de las acrobacias del ciclismo de montaña. Contagiando con su magia a quienes admiran su destreza. Uno de sus feels más impresionantes. Los realizó en la isla de esquí en Escocia. A lo largo de una serie de montañas rocosas. Conocidas como The Quilling. Una combinación perfecta entre la adrenalina y la aventura. En nuestro segmento Perfiles Deportivos, hoy conoceremos a Paola Gamboa. Una atleta guayaquileña considerada como la mejor del país en los Ironman, donde se combina la natación, el ciclismo y la carrera pedestre. José Vicente Ponce conversó con ella y nos cuenta más de su historia deportiva. El deporte a Paola Gamboa Sánchez le corre por las venas desde muy niña y por generaciones, pues su padre fue un reconocido ciclista, su madre tenista, al igual que sus hermanos, su tío instructor de boxeo y su esposo triatleta, al igual que ella. Pero Paola inició en el tenis, siendo destacada durante varios años de su adolescencia, inclusive entre las mejores de Sudamérica. Yo iba a estos cursos vacacionales en el Club Nacional y en vez de irme a todos los deportes, yo me quedaba jugando tenis. A mí me encantaba el tenis. Como mis hermanos jugaban, entonces desde los seis años ya empecé a viajar con ellos a los torneos. Y yo tenía seis, yo jugaba los campeonatos de diez y a veces los ganaba. Después quiso moldear su figura y practicó el Body Fitness, un sistema de entrenamiento que consiste en acondicionar y tonificar los músculos. Pero complicaciones con la subida de peso la hizo dedicarse a las carreras atléticas, sobresaliendo a nivel nacional e internacional. Empecé a correr. Empecé a correr todos los días, media hora, 45 minutos, hasta que encontré una amiga que estaba, que ella se estaba preparando para la Maratón de Nueva York. Yo hasta ese entonces no sabía que la gente normal podía hacer estas cosas, ¿sabes? Conoció a Pedro Nuquez, con quien entrenaba, y luego se unieron en el amor, procreando a dos niños, Pedro y Sebastián. Y me dice, sí, estoy entrenando y mi coach es Pedro Nuquez. Yo no lo conocía tampoco, él dice que yo lo conocía, pero yo no lo conocía. Y empecé a entrenar con Pedro un febrero y nos íbamos a ir a un triatlón, habíamos quedado a irnos a un triatlón en mayo, y al final, bueno, mi amiga se bajó del bus, nos hizo triatlón, pero nos quedamos los dos haciendo el triatlón y nos fuimos a Hawái. Después tomó una bicicleta y su pasión por este deporte la hizo ganar una vuelta a la costa y representarnos en los Juegos Bolivarianos del 2013. Pero su incansable estado físico la hizo ir más allá, el triatlón, combinación de natación, ciclismo y atletismo, lo que la ha convertido en la mejor representante ecuatoriana en los Ironman. Está ubicada entre las 10 mejores del mundo en 30 a 34 años y está clasificada a dos mundiales en el 2019. Me fue súper bien en el primer triatlón, pero me enseñaron desde ceros. Cómo engramparme, me caí unas dos, tres veces, todo, desde nadar, yo tampoco tuve escuela de natación, o sea, no tenía mucha técnica. O sea, todo es de cero. Todo es de cero, todo es de cero. Pero más que un mensaje así de cuán bueno es el deporte, que yo creo que esto ya lo sabemos todos, es que por favor respeten a los ciclistas, porque yo estoy en la calle a veces. Y yo tengo que volver a mis hijos, tengo dos niños esperándome en la casa. Y a veces, es verdad, puedes estar llegando tarde, pero el que sale perdiendo en un choque es el ciclista. Paola Gamboa Sánchez obtuvo su mejor participación en Monterrey en mayo pasado, llegando en el primer lugar entre las damas. Pero no desmaya, en los próximos días viajará a Canadá a otro Ironman, ejemplo de fortaleza y excelencia. De esta manera llegamos a la parte final de la presente emisión de Fuerza Deportiva Extreme. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y escribirnos al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerden, lo que pasa en los deportes de Ecuador pasa primero por Fuerza Deportiva Extreme. Soy Jaime de la Cruz. Hasta la próxima. Fuerza Deportiva Extreme fue presentado con el auspicio de... Nadie es como tía. Calidad, variedad y economía. Epalip, sí funciona. Producto comprobado. Es la más económica y está en todos lados. Oriental. Que tiene tres oportunidades de ganarte un premio. A ver si me puedes meter un gol. ¿Te atreves? ¡Gracias!